Número 6 Durante más de 30 años, Beth S. Beth ha mezclado ingredientes vegetales que trabajan juntos para confortar y proteger a su mascota. La menta da una sensación de enfriamiento y tiene un efecto calmante en el cuerpo, que puede aliviar los músculos doloridos cuando se usa tópicamente. También tiene propiedades antimicrobianas por lo que puede ayudar a refrescar el mal aliento y calmar los problemas digestivos. El aceite de clavo de olor se deriva del árbol de clavo de olor, nativo de los países del sudeste asiático. El clavo de olor es conocido por sus propiedades antimicrobianas, antifúngicas, antisépticas, antivirales, afrodisíacas y estimulantes. También por sus efectos positivos en el campo de la atención dental. Junto con sus propiedades calmantes para la piel, la planta de margarita chamomile proporciona protección antioxidante. Los antioxidantes ayudan al cuerpo en la lucha contra los contaminantes ambientales y ayudan a la piel. Número 5 Había visto reseñas de esta pasta de dientes pero nunca me imaginé que fuera así de buena. Mi perrito siempre ha tenido mal aliento por más que le cepillaba los dientes nunca se le quitaba el mal aliento. Desde la primera vez que lo cepille pude ver cómo quitaba el sarro de los dientes y creo que el cepillo ayuda bastante. Anteriormente había estado usando pasta de dientes para perro de sabor menta, esperando que le quitara el mal aliento, aparte de que no le gustaba para nada el sabor, no daba resultado. Mi perrito le parece gustar mucho más esta. Número 4. Estoy encantado porque he probado otros dentífricos, y otras maneras y era imposible aplicárselo a mi perro porque le molestaban y no se dejaba. Pero desde que he empezado a usar este he visto cómo tiene menos sarro y además a él le encanta. Volveré a comprarlo seguro. Ha sido muy buena elección. Número 3. Es la mejor pasta dental para perros que he probado. En los pocos días que lleva usándola el sarro de los colmillos que no conseguía quitar con otras se le ha ido limpiando. No le gusta tanto como la Trixie y cuesta el doble, pero nada que ver en cuanto a resultados, a pesar de que con esta no se deja cepillar, y tengo que ponérsela con el dedo no necesita cepillado ni nada. Solo por contacto hace su función. Ojalá vendan más, así pueden bajar un poco el precio. Número 2. Cumple su función sin problema, ya que el perro se comería el bote entero si se lo doy. Perfecto para ayudar a una correcta higiene de la boca de nuestros compañeros. Para ellos buen sabor y no huele raro, tampoco a menta, está claro, pero así él lo disfruta más. Sin ningún fallo hasta el momento. Cunde un montón. Sí, de nuevo, el perro no lo engancha y se lo come como si fuera un potito, que por cierto no es, por favor no se lo deis, ¿eh? Contenta con la compra. Recomendado. Número 1. Compré esta pasta de dientes porque se acabó la anterior que tenía, sabor a pollo, y era la única otra que no era de menta. Me parecía que la menta no era un sabor muy atractivo para un perro. Al principio a mi perrita no le gustó, la de pollo le encantaba, pero ya se ha acostumbrado y la acepta bastante bien. Limpia, hace espuma, y deja buen olor del aliento a la perrita. Limpia, hace espuma. Gracias por ver el video.